Las instalaciones del Teatro Bicentenario, donde se realizará el segundo informe de gobierno del alcalde de León Héctor López Santillana y ya hay algunos manifestantes afuera de las instalaciones del Teatro Bicentenario. Estamos con un catedrático de la Universidad de Guanajuato, si nos pudiera regalar su nombre y el motivo de esta manifestación. Carlos Montes de Oca, maestro de la materia Comunicación Oral y Escrita. El motivo es que mis alumnas tengan un trabajo de campo in situ en un evento de esta naturaleza para que conozcan cómo se hace un informe de esta naturaleza y sus características. ¿Esto qué quiere decir? Que un informe así como lo han planeado es un informe excluyente. que no va dirigido al pueblo, sino solamente a los invitados. Y va a dar un informe que va a dejar mucho que desear, porque no creo que vaya a ser una autocrítica de la deficiente administración en materia de seguridad pública, en materia de servicios con calidad, porque ellos se ufanan de dar un servicio con calidad. Y hoy sabemos que, por ejemplo, el transporte público deja mucho que desear, empezando por lo caro que es. Doctor, ¿cómo puede apreciar que en este informe está prácticamente blindado en un espacio que es ontuoso? ¿Cómo ve esto? ¿La gente no puede acceder si no tiene una acreditación? Hay varios filtros. Yo logré pasar el primer filtro. Nunca me pidieron nada, pero llegué aquí y me pidieron invitación. Yo les argumenté que yo soy pueblo y que vengo a escuchar a este municipio y saber qué va a decir. Sin embargo, no me dejaron pasar. Nos han impedido nuestra libertad de expresión, libertad de tránsito, a un evento público, público, como es un informe del ayuntamiento. No dejaron pasar.